¡Ay, qué bonita canción! Aunque no sé si es de bien esta canción. Suena muy bien. A ver qué hay acá. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Otra vez ustedes! ¡Les dije que no los quería ver más! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no! ¡Qué me estaba! ¡Páramelo! No lo puedo creer. Obviamente los iba a volver a ver Obviamente los iba a volver a ver Otra vez se está armando mi pesadilla Del sueño No, no, no ¿Qué es eso? No entiendo, no entiendo Corro, corre, corre Bueno chicos Les digo ahora Ya no puedo agarrar ninguna arma Porque ahora me lo permitieron No puedo agarrar ninguna arma Dale Hay mucho nemo en cualquier lado Hay un nemo por acá, hay otro por acá Hay otro por acuya Dale, corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No, no, no No dale Suerte sanal viejo Si, suerte sanal ¿Por qué? Porque yo quiero No, no, no No siento sanal No, no, no Lo siento, lo siento Lo siento roca Lo siento roca Lo siento roca Me voy a subir a tu edificio ¿Eh? ¡No quiero verlo! ¿What's up qué? ¿What's up qué es roca? ¿What's up qué es? Muerte ¿Es en serio? ¿Es en serio? Yo, o sea Yo no aguanto más con esto Malditos No, 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 no En serio Sí, sí, sí Aguanto Sí, aguanto Sí, aguanto No, no aguanto Dale, dale Yo no puedo aguantar más Me distraje ¿Es sanal? Sí Es muy sanal Ay, casi me caigo Ay, te vi roca, ¿eh? Te vi, te vi No crees que no te vi Ay, para Ahí no me voy a meter Ay, casi me rompo las piernas Coro, coro, coro Estoy cansando O sea, miren Agarro, no sé Un arma Y me dan Nada, nada No, 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 no 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 Listo Distraído Corre Papas Papas fritas No, no, no No agarre eso No, quiero agarrarlo Yo voy a saltar Ay, no, no, no Me dejaron saltar Uh, corre, corre, corre No No, no, no puedo Creer, creer Sí, no lo puedo creer No lo puedo creer Tanto me persiguen Estos malditos netbox Yo los odio, los odio Ojalá poder agarrar un arma Y matarlos a todos Como en el video pasado Que hice Donde Donde mi video terminó Cuando me mataron Es que Eso era un video Un video short Eso era Es que Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no